El ser humano se dirige a una época que si no lo paramos ya, y se nos está acabando el tiempo para hacerlo, de vigilancia omnipresente, incesante grabación y espionaje perpetuo. Esto será realizado por una serie de dispositivos insidiosos y maravillosos que escuchan y recuerdan todo lo que decimos, grabarán todo lo que vemos y nos seguirán donde quiera que vayamos. Millones de incautos involuntarios han equipado voluntariamente sus hogares y oficinas con los llamados altavoces inteligentes, como el dispositivo Alexa de Amazon, que se comercializa como un asistente digital parlante conectado a la red que busca, rastrea, procesa interacciones y recopila información de su usuario ya que tiene inteligencia artificial. Este dispositivo responde a los comandos de voz de los usuarios, reproduce música, te dicen el clima que hay, puedes manipular las luces y los electrodomésticos si los tienes conectados. Alexa no es un avance tecnológico como los que los quieren hacer pensar, es una herramienta de espionaje, monitoreo y grabación al más puro estilo gran hermano. Es un dispositivo de una gran potencia que los señores autoritarios pueden usar para controlar a las poblaciones del mundo entero. Y encima, voluntariamente, Alexa está ahí esperando a que la invoques, siempre está escuchando y siempre está encendida. Sabe cuándo te vas a dormir, cuándo te despiertas, cuáles son tus gustos y qué quieres comprar. Es un sueño húmedo para estos psicópatas. Mucha gente cuando se hablan de estos temas dice, pero cómo me van a escuchar a mí si no soy nadie. Lo primero que tienes que entender es que estos psicópatas quieren saber en cada momento lo que quieres. Para ello, estos dispositivos son sus grandes herramientas. El negocio de la publicidad mueve miles de millones de euros y las empresas están interesadas en que esa publicidad no sea en balde como lo es ahora. Y con estos dispositivos que tendrán todo controlado, cuánta leche te queda, cuándo has limpiado la última vez, cuánta gasolina te queda en el coche, si estás enfermo o no, te personalizarán la publicidad. Es alucinante. Un dispositivo orgulliano en su hogar que te está escuchando las 24 horas del día. Que se ha demostrado que las voces son grabadas y que se suben a una nube de Amazon, donde minean tus datos. La empresa Amazon procesa y retiene sus interacciones de Alexa, como sus entradas de voz, listas de reproducción de música y sus tareas pendientes, además de las listas de compra. Según sus creadores, si no nombras Alexa, no se enciende. Pero se ha demostrado que las conversaciones en muchos casos sí se quedan grabadas, porque las patentes, tanto de Google como de Amazon, revelan el posible uso de los dispositivos como equipos de vigilancia para la recopilación masiva de información y publicidad digital intrusiva. Amazon, en lugar de cobrarte por este dispositivo, nos tendría que pagar por tener un dispositivo de este tipo en nuestras casas. Esta tecnología puede conectarse a otros sistemas domésticos habilitados para Internet para monitorear los hábitos de los miembros de su familia e inferir lo que están haciendo. Una solicitud de patente de Google describe el uso de un sistema de casa inteligente para monitorear y controlar el tiempo de pantalla, los hábitos de higiene de las personas, los horarios de comidas, los viajes y otras actividades. El sistema incluso afirma que puede inferir en las travesuras basadas en las lecturas de los sensores de audio y movimiento de las habitaciones donde hay niños. El mundo que se nos presenta cada vez es más difícil. Quieren escuchar y saber todo de nosotros, porque nosotros somos su mayor valor activo. Nosotros tenemos el poder de todo, no lo olvidéis, y ellos lo saben. Ya existen antecedentes de que se han instalado estos dispositivos en campus universitarios, como en San Luis, en donde se instalaron más de 2.400 dispositivos de Alexa en los cuartos de los estudiantes y alrededor del campus para así poder controlar directamente a sus estudiantes. Y no creo que sea para que los estudiantes escuchen música y vean el tiempo que hace en la calle, sino que es una prueba para monitorear a una gran cantidad de personas y ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial de Alexa. Estos dispositivos forman parte de una red de vigilancia en nuestros hogares para trazar patrones de conducta de modo que se pueda controlar más fácilmente a las personas según los intereses de las empresas. Google conecta su Google Home a varios dispositivos inteligentes como termostatos o luces que son fabricados por otras empresas. Cuando están conectados se pueden hacer interferencias sobre cuando los ocupantes están en casa, cuando duermen, cuando cocinan, cuando están en el estudio mirando la tele, cuando se bañan y cuando tiran del inodoro, según una patente de Google. Otra patente de Google describe formas en que podrían recopilar información sobre los intereses y actividades de los miembros de la familia para interferir en futuras compras probables. Por ejemplo, la aplicación describe cómo se podría comercializar un viaje de un campamento deportivo a un niño de 15 años que tiene una pelota de baloncesto en la sala de estar. También describe cómo Google podría interferir un interés en el actor Will Smith al combinar el historial de búsqueda del navegador de los usuarios con una imagen de la camiseta de un usuario obtenida con una cámara en el hogar. También describe cómo podría venderte un programa de televisión espiando tus libros que dejas en tu mesilla de noche. No se trata de ayudar a las personas, se trata de vender a las personas. Si se implementan estas patentes habrá una vigilancia sin igual de nuestras vidas privadas. La implicación de invasión a la privacidad de estos dispositivos son muy profundas. La publicidad dirigida a Google y Amazon parece ser la más interesada en utilizar los datos que obtienen al curiosear en la vida diaria de las personas para así dirigir su publicidad. Sin embargo, cuando se compila esa información otros pueden acceder a ella. Por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, las empresas de servicios públicos, los gobiernos están haciendo acuerdos con este tipo de empresas para poner dispositivos inteligentes en las casas de sus clientes. También la policía está buscando información en dispositivos inteligentes. De hecho, un eco Amazon llegó a los titulares el año pasado en los Estados Unidos cuando la policía investigaba un asesinato y citaron las grabaciones realizadas por Amazon en este asesinato. De hecho, las consiguieron. Esto es una demostración de que las grabaciones se quedan y se pueden obtener. Los investigadores en el mismo caso también lograron obtener datos de un medidor de agua inteligente que sugería que la escena del crimen había sido manipulada antes de que llegara la policía. Os dejo el link en la descripción. Alexa también ha sido sorprendida alentando a la violencia. El año pasado, el producto de Amazon le dijo a unos niños que mataran a sus padres adoptivos. Otros dispositivos de Alexa también han sido capturados emitiendo charlas con calificación X sobre actos sexuales, defecación canina y otros temas desagradables que sus usuarios nunca pidieron discutir. Y esto no es un defecto, al parecer. Es exactamente lo que Amazon quiere que haga Alexa. No se trata de realizar pedidos o encender luces o encender la música y de responder alguna pregunta sencilla. Detrás de Google Home y Alexa está una tecnología para grabarte, escucharte, aprender de ti y finalmente controlarte hasta puntos inimaginables. Por eso este tipo de vídeos tienen que llegar a las máximas personas posibles, porque la gente tiene que concienciarse hasta qué punto vamos a llegar en un futuro no muy lejano. Y ese es el futuro orgullano que se nos presentan estas familias psicópatas que intentan gobernarnos. Para así meternos en su ansiado, no vos ordum seclorum.